Hola que tal, nosotros somos el tío Lucero Huasteco de Tantoyuca, Veracruz y nos vamos con este song que lleva por nombre El Fandanguino Quien no se quiere perder, quien no se quiere perder En la selva de Cusquinos y en la selva de Cusquinos La gracia mujer de apreciar tus ojos finos De apreciar tus ojos finos de noche y amanecer El tiempo que nos quisimos, el tiempo en que nos hicimos Es imposible volver, es imposible volver Hoy la rompimos, hoy como vamos a hacer Hoy como vamos a hacer, con los besos que nos dimos Hoy como vamos a hacer, con los besos que nos hicimos En la selva de Cusquinos y en la selva de Cusquinos Desarcando el grito Se me pandearon los rebos de mar Se me pandearon los rebos Su amor no tiene grito y aquí nos amanecemos Aquí nos amanecemos cantando este palanquito ¡Adiós!